Todo se fue en esa nube que va volando Ese amor que no seríamos se fue consumiendo Y ya no se ni que pensar Sigo buscándote y ya no te volto a mirar Y duele pensar Que tú ya no vas a regresar Que tú ya no vas a regresar Sigo perdido en mi mundo Sin ti ya no se que hacer a veces me confundo Regresas a cambiar de lo profundo Es una pesadilla cada segundo Que no estás, ¿dónde estás? Quiero volver el tiempo atrás Agarrar tu mano y nunca soltarte jamás Pero que no estás si ya te vas Ojalá encuentres a alguien más Que te ame más Aunque lo sé que no me encontrarás Te he buscado en todas partes Me doy cuenta que no estás Ya lo he intentado con otras Pero ninguna es igual Es difícil hacer que todo parezca normal Me cuesta tanto asimilar que no regresarás Es difícil hacer que todo parezca normal Porque te extraño y sin ti mi vida no barrio Bajo la luna suavemente de mí se está con suspiro Pensando y pensando en lo que nunca puedo haber sido Entre nosotros todo era tan divertido No sé por qué me dejaste No sé por qué te he yacido La culpa no es de cupido Es tuya por haber mentido Juraste por siempre amarme Y hoy me tienes confundido Dime dónde te has metido Tengo días que no te miro Hasta la fecha no he podido Estar con otra no te olvido Y a pesar de eso Si yo hubiera sabido Que algún día de mí te irías Ni te hubiera conocido Todo se fue en esa nube que va volando Ese amor que nos teníamos Se fue consumiendo Y es que me duele pensar Que tú ya no vas a regresar ¡Senas de drama! ¡Senas de drama! Subtitulado por Jnp3 Gracias.